En Centro Comercial Miraflores, por primera vez se llevó a cabo el Miraflores Fashion Show, en donde participaron celebridades nacionales e internacionales. Mi primera experiencia en una pasarela, realmente soy conductor de televisión y también soy influencer en las redes sociales, pero esta fue una experiencia diferente que me la disfruté, estoy muy contento y muy agradecido con las personas que organizaron el evento y también con Centro Comercial Miraflores porque la pasamos muy bien. Gracias por apoyar siempre la carrera de todos los artistas guatemaltecos, porque recuerden que en Guatemala hay mucho talento. Besos para ustedes. Y la verdad, una experiencia espectacular, totalmente diferente, no hay nada más lindo que poder congregar a personas de diferentes gremios y sobre todo hacerlo con el fin común de mostrar las nuevas temporadas, las nuevas opciones que puede tener nuestro armario, ¿verdad? De las diferentes tiendas hermosas que tiene Miraflores. El mejor mensaje que podría dar es que independientemente de ideologías, tendencias, siempre seguimos siendo guatemaltecos, todos juntos en una misma tierra. Los invitamos a Miraflores, tenemos más de 300 opciones de compra, 57,554 metros cuadrados de área comercial, la mejor mezcla comercial en Guatemala, en todo el país. Los invitamos a siempre estar pendientes de nuestras redes sociales, para estar muy pendientes de lo que viene, que tenemos siempre sorpresas muy agradables para todos ustedes. En esta pasarela se dieron a conocer las nuevas tendencias de ropa de las diferentes tiendas de prestigio. Asimismo, los cantantes guatemaltecos Piba y Hanser, junto al DJ Francis Dávila, animaron la noche.